Bueno, queremos compartir con ustedes estas imágenes que realmente nos llenan de alegría. ¿Por qué? Porque durante semanas ella estuvo sin su querida guitarra, que la denominó La Rojita, pero finalmente estas imágenes se daban en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi, una Berta Roja completamente emocionada y se entiende. Así que queremos compartir con ustedes este video porque después tenemos algo especial preparado. Gracias por ver el video. ¡Qué momento, querida Berta! Un gusto tenerte al aire, un reencuentro más ya de lo físico, casi místico, épico. Buenas tardes. Buenas tardes. Increíble, Roberto Amalia. Muchísimo gusto en saludarles. Es un día realmente muy feliz. ¿Quién iba a decir que La Rojita iba a volver y que iba a volver a casa acá en Paraguay? Es realmente muy, muy, muy hermoso. Reprisando ese momento, ¿cómo fue que se extravió? Bueno, en Cleveland estaba tocando una serie de conciertos allá y dejamos de lado, lastimosamente, la guitarra en el lado del productor. Confió que era seguro dejarlo allí y, lastimosamente, rompieron el vidrio del auto y se robaron la guitarra. Y, bueno, ya pasando los días, cuando ya consideramos el instrumento, lo dábamos por perdido. Entonces, una persona contacta con nosotros a través de un mensaje directo diciendo que sabía dónde estaba la guitarra. Seguimos esa pista gracias a dos amigos que me llamaron la atención sobre eso, porque yo no le presté atención al comienzo porque era un perfil falso desde el cual me escribía. Y luego confirmamos que realmente era una persona que estaba detrás de ese perfil falso, que tenía realmente información veraz sobre el instrumento y que fue finalmente el que nos llevó a encontrarnos. Bueno, la verdad que todos teníamos como un sentimiento de dolor cuando leíamos tu publicación acerca de que te robaron la guitarra, pero igualmente había como un sentimiento de esperanza de tu parte, Berta, de que alguien se solidarice y te dé esa información y finalmente se dio, ¿verdad? Finalmente se dio y es realmente un milagro, ¿no? Cuando la gente de Cleveland voló hacia Florida para llevarle el instrumento a Meli Peña, que trabaja como mi booking agent y que estaba viniendo justamente a Paraguay a ver a su madre y que todo coincidía para que me pudiera traer el instrumento y entregármelo en esta mañana. Casi un milagro. Aparte, muy persuasiva, Berta, la manera en que describirte qué significaba este instrumento para vos, para tu vida artística, la trascendencia. Y creo que en el fondo, muy en el fondo, aquella persona también se sintió tocada en el corazón porque finalmente pudo deshacerse de otra manera porque también se exponía probablemente a un proceso penal. Pero finalmente todo ese trago amargo quedó atrás y hoy hay que mirar para adelante y con tu guitarra ya ahí al calor de tus manos. Así es. Y ahora empezar a escribir nuevas historias y nuevas aventuras con el instrumento que se ganó un lugar, no solamente en mi corazón, sino en el corazón de tanta gente que a través de las redes sociales nos hizo llegar su voz de aliento, su solidaridad. Cuando la guitarra estaba perdida y cuando decaíamos en nuestra esperanza, pues allí estaban ellos diciendo vamos a encontrar la guitarra de Berta y así fue. Así que este es un momento, creo yo, de una celebración de la música, de la inspiración, de las cosas lindas que tiene la vida y agradecerle también a esta persona que hizo lo correcto. Pero seguro que sí, Berta, y supongo que La Rojita va a tener alguna reaparición pública muy pronto de la mano de esa inspiración que vos también siempre tenés. Y bueno, en realidad es muy envidiable lo de La Rojita porque se va a París pronto ella, va a estar tocando el 16 de junio en la UNESCO. Así que a ti ya comienza a escribir un nuevo capítulo en esta historia que ya lleva a más de 60 países. Te quiero contar una cosa muy linda. La guitarra tiene una tricolor bien antigua, que es la tricolor que le puse en el 2008 cuando la compré. Esa tricolor está intacta y también está intacta la tricolor más nueva, que es la que me regalaron los paraguayos de New York. Así que con su tricolor, aquella que está más gastada por el paso del tiempo, la nueva y vibrante, allí están, ambas bien ajustadas y bien listas para seguir acompañando este viaje por el mundo. Bueno, hay que celebrar en breve entonces los 15 años, porque son 14 en realidad, y este un antes y un después. ¿Está entero el instrumento? ¿No sufrió alguna avería, algún daño, Berta? No, está perfecto el instrumento. Lo único que ahora la tapa está como muy cerrada, ¿no? Entonces ahora tengo que tocarla, tengo que trabajarla para que la tapa vuelva a vibrar. Pero esa es una tapa que en pocos días, en dos o tres días, el instrumento va a estar a pleno. Y ese ya es un trabajo de mimos que va a hacer, Berta. Yo creo que sí. Le falta cariño. El cariño que sin duda habrá resentido la ausencia. ¿Compraste acá en Paraguay esa guitarra, Berta? No, no, o sea, es una guitarra hecha por un luthier irlandés. Es una guitarra que tiene una tapa de cedro, que es una tapa muy vibrante. Tiene palos rosas de Madagascar. Es una guitarra realmente muy poderosa, muy hermosa, pero que también tiene mucha dulzura. Y su trabajo se puede escuchar en los discos de Eterruño, que viene acompañándome y grabando. Ella grabó con Iván Lins, con Gilberto Gil, con Toquinho. Gilberto Gil la tocó en su casa. Es una guitarra que tiene mucho para contar. Totalmente. No, en definitiva no es cualquier guitarra. Así que, Berta, gracias. Gracias por este contacto. Estamos felices contigo. Te mandamos un abrazo grande. Berta, sos un orgullo para todo el Paraguay. Así que adelante y que esto sencillamente marque un antes y un después en tu rica historia artística. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias, querido. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Otro para vos. Otro para vos. ¿Y te parece, Roberto, si nos vamos a la pausa? Porque ella ejecutó ya la guitarra después. ¿En serio? Sí, una melodía. A ver. A ver, adelante. Vivo una herida acá. Acá lo que le dañaron bastante. Acá lo que le dañaron bastante. No, 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 no. You're welcome. You're welcome. You're welcome.